Gracias, Presidenta. Señor consejero, ¿en qué fecha conocerán los alumnos de Castilla y León el modelo de prueba de cada una de las asignaturas de la evaluación del bachillerato para acceso a la universidad? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Educación. Muchas gracias, señora Presidenta. Señoría, me alegra que me haga esta pregunta porque me permite anunciar que los alumnos de la comunidad ya pueden, desde ayer, acceder a más de la mitad de las denominadas matrices de especificaciones, que son los contornos o perímetros del currículum sobre los que versará el examen. Actualmente están disponibles 13, a lo largo de esta semana saldrán las 12 restantes. Como saben, hay 24 materias. Como saben, la EVAO, usted lo sabe por profesión, tiene una enorme complejidad que no todas las personas conocen ni tienen por qué conocer. Porque el Gobierno Central ha introducido la novedad de establecer un marco básico de evaluación para todo el territorio, a través de las matrices de especificaciones. De modo que se busca un estándar de aprendizaje común para todo el territorio, lo cual no me parece mal, porque se trata de una medida para evitar la enorme disparidad que existe en la comunidad educativa en nuestro país. Pues bien, hay 24 asignaturas. En cada asignatura hay un grupo técnico de materia, GTM, compuesto por cuatro profesores de universidad, cuatro profesores de bachillerato, que elaboran la correspondiente matriz de especificación o estándar de aprendizaje para cada asignatura. En este momento tenemos, por tanto, no en este momento, desde hace ya meses, trabajando acerca de 200 profesores de nuestra comunidad para concretar estas pruebas, a partir de las cuales se podrán hacer incluso, se podrá poner en el portal modelos, ejemplos de la evaluación. Por tanto, por otro lado, como saben, la concreción de la evaluación la lleva a cabo un órgano llamado COEBAU, donde están representadas las cuatro universidades y la administración educativa que me honra dirigir. A partir de las matrices colgaremos próximamente ya los modelos de examen. En este momento puedo decir que el proceso está en marcha, casi culminado. Los alumnos saben que tienen que estudiar las materias, que el examen será, pese a todo, muy semejante al del APAU del año pasado. Muchísimas gracias. Para un turno de réplica, el señor Guerrero Arroyo. Gracias, presidenta. Señor consejero, las y las alumnas, los y las alumnas de segundo de bachillerato, están padeciendo un curso lleno de obstáculos creados por el ministerio y por su consejería. A día de hoy les restan dos meses y medio para final de curso y siguen sin saber cómo van a poder acceder a la universidad. Los estudiantes llevan todo el curso viendo cómo su preparación para acceder a la universidad está siendo boicoteada una y otra vez por las administraciones educativas, que lejos de allanar el camino no hacen otra cosa sino ponerles palos en las ruedas. Iniciaron el curso con la rivalidad de la ONCE para el bachillerato que entonces estaba vigente. Luego se eliminó, pero se les dijo que habría una prueba de acceso a la universidad en la que no se concretó ni contenidos ni formato de la misma. A la vuelta de vacaciones de Navidad se enteran de que han cambiado radicalmente la prueba con respecto a la de los años anteriores por la orden ministerial del 23 de diciembre a la que ha estado haciendo referencia con los estándares de aprendizaje que ha citado. Durante todo el mes de enero se extiende el desconcierto en los centros educativos porque los profesores, ante la estupefacción de los alumnos, tuvieron que adaptar los temarios deprisa y corriendo porque había asignaturas en las que se cambiaba hasta un 40% de los contenidos evaluables de la prueba. Aún así, seguía sin conocerse el modelo de examen por asignatura que deben de elaborar las comisiones armonizadoras de las universidades con supervisión y aprobación final por parte de la consejería. Por ello, la reunión que se suele hacer a inicio de curso con los profesores de los centros por cada asignatura para informar de cómo va a ser el examen se ha terminado de hacer la semana pasada, cinco meses más tarde de lo que es habitual. Y encima se les ha comunicado que la prueba no era definitiva hasta que la confirmaban a la consejería y tenía plazo hasta mediados de abril, tan solo a mes y medio de la fecha de las pruebas. Y hay asignaturas troncales de las que deben de evaluarse todos los alumnos, independientemente del bachillerato cursado, en las que todavía no se había hecho ningún tipo de modelo previo ante la desidia, y lo tengo que decir, de la consejería. No se recuerda año tan complicado en el último curso de bachillerato desde hace décadas. Y los perjudicados son los alumnos y las alumnas, desconcertados, desanimados, muy preocupados porque esta prueba depende gran parte de su futuro, depende que puedan cursar los estudios universitarios que quieren para desarrollar su vida profesional. Y se han encontrado una consejería, la suya, que por inacción les pone todas las trabas, barreras y trampas inimaginables a vidas y por haber. Todo lo contrario que en otras comunidades donde ya estaba resuelto hace tiempo. La consejería de Educación, en vez de implicarse tutelando el proceso para ganar semanas o meses, ha preferido mirar para otro lado, dejar pasar el tiempo y aumentar el estrés y la preocupación de los alumnos. Señor consejero, ¿es consciente de que es responsable, en buena parte de este caos, que es responsable de los sentimientos de inquietud y preocupación que tienen miles de estudiantes por esta situación? Mire, estamos convencidos que, como les hemos obligado a eliminar la once en el Parlamento, han creado una nueva reválida, más sutil, burocrática y administrativa, para que junto a las elevadísimas tasas universitarias que se sufren en esta comunidad, se siga segregando, poniendo barreras y desanimando a los alumnos y a las alumnas que quieren ir a la universidad. Esta es la realidad y lo saben los miles de estudiantes a los que están amargando el final de curso y su futuro. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Educación tiene la palabra. Gracias. Señoría, me siento responsable, efectivamente, de que la prueba de evaluación sea muy parecida a la PAO. Soy uno de los principales actores en este país, en nuestra comunidad, que la cosa, de que el resultado sea exactamente el que es. No me siento orgulloso de que, efectivamente, este año los alumnos han llegado mal, por culpa del Ministerio, efectivamente, por culpa de la parálisis institucional del caos también del año pasado, porque yo creo que está totalmente relacionado. No le acepto que diga que en mi consejería hemos tenido desidia. Llevamos consumidas cientos de horas de trabajo. Lo que pasa es que las normas y los procedimientos son los que son. Usted debiera conocerlos. Comprendo que lo ignore por cinismo político o por lo que usted quiera conocer. Me parece intolerable. Estamos dedicando muchísimas horas porque usted debiera saber que no es sencillo, es muy complejo la configuración de la prueba. Todavía hace 15 días la responsable de Podemos nos planteó un problema en relación a la posibilidad de que los alumnos se presentaran en la prueba básica de francés, inglés, alemán, italiano, portugués. La COEBAO inicialmente dijo que no. Hemos conseguido que finalmente reproponer la cuestión y van a poder examinarse de la prueba. Surgen muchísimos problemas. El señor tiene que terminar. Gracias. Tengo que terminar, pero no le consiento a usted que diga que mi consejería, la consejería, haya tenido inacción. Gracias a nosotros la prueba finalmente es la que es y no lo desastre que iba a ser. Muy bien.